Bien, bueno, pues como siempre he dado las gracias a los medios de comunicación por acudir a la convocatoria semanal de AIPRO. Como habíamos acordado, vamos a empezar con la verbena, como no podía ser de otra manera para cumplir con el compromiso que tenemos con nuestros vecinos. Bueno, tenemos que decir que gracias a que los vecinos se han puesto un poquito las pilas y han empezado también a moverse, porque estaban viendo que esto no era lógico lo que estaba pasando. Y gracias también, bueno, a nuestra labor de oposición, al estar pendiente ahí semana tras semana, reivindicando para los vecinos que se arreglen definitivamente sus problemas. Bueno, pues AIPRO también tiene algo que ver en que parece ser que mañana va a haber una reunión con los técnicos de la obra, que era lo que el presidente y los vecinos de la verbena habían solicitado, un reunión con los técnicos para ver, bueno, por las preguntas que ellos hacían, cómo ha quedado la obra, qué plazos hay nuevos, qué fase es la que se va a acometer. En definitiva, recibir información que ni eso han estado recibiendo en tantísimo tiempo como llevan liado con este problema. Así que, después de todo, satisfacción, porque por lo pronto van a recibir información que es lo que ellos querían. En otro orden de cosas, bueno, pues también estamos contentos, porque gracias a la denuncia de AIPRO, gracias a nuestro trabajo incansable, que estamos ahí continuamente con los vecinos, escuchando sus problemas e intentando darles soluciones, hemos conseguido que el delegado de urbanismo se comprometa con los vecinos de la zona del Cómpeta, con la zona de la calle Abáside y otras calles que tienen dificultades de desniveles importantes para las personas mayores, bueno, hemos conseguido el compromiso de que se van a poner los pasamanos que estos vecinos pedían para que las personas mayores y cualquier persona pueda transitar con normalidad por estas calles de nuestro barrio bajo, ¿no? Así que, agradecer a Juan Ramón, al delegado de urbanismo, bueno, que ha atendido rápidamente nuestra petición y que parece ser que en breve veremos cómo esos pasamanos están al servicio de los ciudadanos, ¿no? Queremos que decir también que, en el tema que denunciábamos la semana pasada, el tema de las filtraciones de agua en la calle Italia, pues bueno, hemos conseguido, por lo menos, hemos conseguido que el delegado de infraestructura vaya a visitar el problema que tienen los vecinos. Lamentablemente, este hombre decía que no sabía nada del problema. Hombre, parece mentira que diga eso cuando los vecinos, cuando han escuchado sus palabras en los medios de comunicación, han dicho que hay que ver lo poco serio que son este tipo de gobierno, ¿no? Cuando ellos saben perfectamente, porque se lo han trasladado muchas veces los vecinos el problema que tienen, porque esto no es hace una semana ni dos. Esto hace varios años lo que viene padeciendo los vecinos de estos pisos, pues el problema tan acuciante. Pero bueno, nos da igual. Han ido, esperemos que ya lo tienen en conocimiento de ese problema y esperamos que le exijan a Qualia inmediatamente el arreglo de este problema que tienen muchos vecinos del Barrio Bajo y de estos bloques concretamente. Así que, satisfechos con nuestro trabajo de oposición, con nuestro... estar continuamente con nuestros vecinos e intentando solucionar sus problemas, ya que este tipo de gobierno parece ser que hay que repetirle las cosas muchísimas veces para que se entere. En otro orden de cosas, para terminar, un nuevo problema, una nueva denuncia que nos hacen llegar las familias de, en este caso, los niños y niñas que están en la guardería del Barrio Bajo, de la Escuela de Educación Infantil Milagros-Berenquer. La verdad es que las familias están muy preocupadas porque ven que el patio de recreo, la zona donde los niños juegan, pues lamentablemente se encuentran en unas condiciones que no reúnen las mínimas garantías de seguridad para sus niños, ¿no? Estas madres se van preocupadas todos los días cuando ven en el sitio donde sus hijos juegan y donde pasan buena parte de la jornada escolar. ¿Qué reivindican estas familias? Bueno, pues las cosas normales que hay en cualquier guardería, las cosas normales que hay en cualquier parque infantil, cualquier cosa normal de las que hay cuando hay niños. Y más niños pequeños, como en este caso son los que se atienden en este centro educativo. ¿Qué piden? Pues las madres piden, pues lo normal, que haya un suelo acolchado, un suelo que es el adecuado para la asociación de impactos, para que reduzcan los riesgos en casos de caída. Lo que no puede ser es que el suelo que hay, pues sea de losas, cualquier caída, cualquier situación de la que los niños continuamente se ven envueltos, pues sufran los accidentes que normalmente suelen producirse en este tipo de suelos. Cuando un suelo acolchado, pues siempre hay menor impacto y menor riesgo en esas caídas. También exigen, bueno, que se arregle esto, que se arregle esa rotura de los muros y la falta de protección que hay en las esquinas. Es lamentable que los niños de esas edades estén en estas condiciones, ¿no? Faltan también problemas a la hora de estas protecciones en las esquinas. Por eso digo que se van preocupados todos los días cuando ven las condiciones en las que sucio se encuentra. También ocurre que están las vallas rotas. Por aquí ha habido niños que se han salido, ¿eh? Se han salido y, bueno, en un momento determinado, las cuidadoras se distraen o están atendiendo a otros niños y un niño que sale por este hueco que hay allí, ¿no? También se pueden pinchar con las alambres. También ocurre que por las tardes entran niños mayores a este patio de recreo de los niños pequeños y no solamente los ensucian, sino que también los deterioran. En definitiva, son situaciones que las madres, como digo, pues están preocupadas por estas situaciones que ven diariamente. Y ya por último, pues vamos, no creo que sea la vista más adecuada para que los niños pequeños estén en un sitio agradable como tienen que procurarse el espacio donde ellos están, ¿no? Suciedad en los muros, maleza que sale por cualquier lado y, en definitiva, creemos, y vuelvo a repetir, que no son las condiciones en las que los niños de esas edades tienen que estar. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo que pasa es que si le corresponde al ayuntamiento tiene que arreglarlo inmediatamente y si le corresponde a la mancomunidad de la sierra, pues que el ayuntamiento le obligue a que lo arregle lo antes posible. Porque bastante dinero pagamos los ciudadanos de Arco a la mancomunidad para que tenga las instalaciones que les corresponde mantener en perfectas condiciones de esta manera. Así que le pedimos al señor alcalde que, ya que sabe el problema, ya que estamos denunciando esta situación, que sepan que los padres y las madres de los niños de esta guardería exigen a nuestro alcalde que tome buenas cartas en el asunto y que solucione este problema de una vez. Vamos a seguir, lógicamente, de cerca este problema y vamos a exigir que se arregle lo antes posible para la seguridad de nuestros niños y para que las madres y padres que tienen a sus hijos en este centro educativo pues estén con las garantías que todo padre tiene que tener cuando deja a sus hijos en un centro educativo. Nada más y muchas gracias. Bien, buenos días. Gracias, como siempre. La verdad es que escuchando a Leopoldo y viendo estas imágenes que nos hubiera gustado trasladarnos allí in situ a lo que es la guardería, que lo haremos en los próximos días porque la verdad es que esto no es de recibo de que una institución pública, una administración pública consienta esta situación en la que se encuentran los niños y niñas que están, en este caso, en este centro educativo. Independientemente de eso, bueno, venimos ahora mismo de las distintas comisiones. El pleno de la semana que viene, el lunes, ordinario, está ahí a la vuelta de la esquina con temas que ya iremos desgranando poco a poco en estos próximos días. Pero venimos preocupados con varios puntos, bastante preocupados con varios puntos. El primero de ellos, vamos a poner encima de la mesa y hemos cambiado y he cambiado el orden de lo que iba a tratar en el día de hoy en la situación del Ayuntamiento de Arco de la Frontera y, en concreto, lo que es la zona de los servicios técnicos y los servicios de gestión tributaria haciendo intervención personal del Ayuntamiento de Arco, para entendernos y para centrarnos, policía local, los que están enfrente. Bueno, no hemos enterado, en este caso, por la prensa, como suele ocurrir, de este gravísimo problema que estamos padeciendo el Ayuntamiento de Arco y los trabajadores municipales. No tienen bastante los trabajadores municipales con el Estado policial en el que se encuentran sometidos, sino que ahora esta situación, pues, lógicamente, les va a perjudicar, les está perjudicado notablemente. Pero, claro, hay un doble perjuicio. Estamos hablando que los trabajadores municipales no pueden trabajar en unas instalaciones que se están cayendo literalmente a pedazos, con grietas en los techos, con grietas por todos lados, con desprendimiento incluso de lo que es la techumbre, pero, lógicamente, si los trabajadores municipales no pueden estar allí, en dos servicios fundamentales de nuestro Ayuntamiento, como es urbanismo y como es la hacienda municipal, como es la gestión tributaria, tasas, impuestos, pagos, etcétera, pues, resulta que es quien sale perjudicado. Pues, lógicamente, los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los vecinos y vecinas de Arco a la Frontera. Y ahora tenemos este gravísimo problema encima de la mesa. ¿De cuándo viene este problema? ¿De ayer? ¿De hace una semana? ¿De hace un año? ¿De hace tres, cuatro años que hay un informe del 2018, quiero recordar, de memoria, o incluso antes, 2017, un informe técnico firmado por los servicios técnicos municipales diciendo la situación en la que se encontraba el Ayuntamiento, diciendo que se daba una prórroga de varios meses para el traslado de las dependencias municipales? ¿Cuándo sabe el alcalde por qué están ahí los titulares de la prensa, que no nos ha dado tiempo, porque, insisto, venimos ahora mismo, donde visitaba, acordaros, las instalaciones de la zona franca en el polígono industrial, que avanzaba, que allí iban a ir los servicios técnicos municipales? Nada de eso se ha hecho. Y durante estos más de tres años, casi cuatro años, no se ha hecho nada, no se ha cogido el toro por los cuernos, cosa habitual de este alcalde, que le coge el toro siempre, y resulta que ahora, estos tres años de desidia total, pues ahora a quien perjudica ese doble perjuicio, trabajadores municipales y, lógicamente, a los usuarios. Pues bueno, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre, porque también nos dicen que ahora viene otro problema añadido, y lo ponemos encima de la mesa, porque allí mismo trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo, del SAE y del SEPE, que están en Emprendedores allí hace medio de diez años, por lo visto tienen noticias que se han corroborado en el día de hoy en la comisión, de que, lógicamente, esas instalaciones, en su día hubo un convenio de diez años, quiero recordar, que ahora mismo ha terminado y que, por tanto, ahora está también en interrogante qué va a pasar con este servicio. Si el ayuntamiento necesita instalaciones, se va a ir allí, se va a ir a otro lado, ¿cómo va a quedar todo esto? Porque, lógicamente, también este servicio, que presta un servicio muy importante a la ciudadanía, a las personas que están en paro o en toda esta situación de proceso selectivo de trabajo, pues, lógicamente, van a venir muchas incertidumbres. En definitiva, fijaros qué situación se monta únicamente. ¿Por qué? Porque, algo que se sabe desde hace más de tres años, no son capaces de dar la respuesta. Y decía el alcalde, en su inicio de legislatura, que iba a hacer un ayuntamiento nuevo. Me imagino que sería un sueño o una mala pesadilla del señor alcalde, porque la pesadilla ahora la van a sufrir trabajadores, usuarios y, en este caso, un servicio fundamental como es el SAI y como es el SEPE. Aparte, una cosa, y muy rápida, en este caso, como todas las semanas van saliendo noticias, nosotros nos hacemos eco de las noticias que salen a nivel provincial. Está el diario de Cadeaí, una tribuna del periodista, en este caso, Fernando Santiago, pues, donde viene una publicación, la tengo en el móvil, como está grabando el móvil no la puedo enseñar, os la he enseñado anteriormente, en donde aparece una publicación por parte de la Diputación de Cádiz, excelentísima Diputación de Cádiz, que se procede a la contratación de una asesora técnica firmada por doña Irene García, presidenta de Diputación, y, en este caso, la agraciada, porque es agraciada, viene, es público, lo cual, si es público, entendemos que no tiene que molestarse nadie, porque la transparencia es para todos, lógicamente, el agraciado o la agraciada, en este caso, pues, tiene nombre y apellido. Y, en este caso, aparte del importe anual, que son 39.000 euros anuales, nada mal, pues, esta asesora ha correspondido a un libro, un cargo de libre designación, en decir, vea, a dedo de lo que acostumbra el Partido Socialista, pues, teníamos ya uno, teníamos uno de arco, que es el señor Joaquín Macías, que lleva ya unos cuantos años comiendo del erario público, pues, ahora se procede a la contratación de la que fue anterior alcaldesa de arco de la frontera. Pues, bueno, esas son las maneras del Partido Socialista. Después, algunas y algunos vienen a dar lecciones de ética y de moralidad. Hay gente que se levanta todas las mañanas para ir a trabajar, hay otra gente que no hace falta levantarse, las llaman simplemente para ir a trabajar. Es la diferencia. Y algunos hablan, insisto, y me refiero a las últimas intervenciones, de esa delegada de personal que, insisto, cada vez que habla, incendia cualquier situación, dando lecciones de enchufismo, lecciones de juzgado. Y hay algunos que, sinceramente, tenían que callarse, porque no somos nosotros ahí, pero es la diputación, son los medios de comunicación los que están sacando a la luz situaciones que, muy bien, están paradas legalmente, pero éticamente y moralmente dejan mucho que desear. La diferencia, una muy grande. Vayan ustedes del Ayuntamiento de Arco, el que quieran, y cualquier persona vinculada con AIPRO, una persona vinculada con AIPRO en el Ayuntamiento de Arco, y nosotros nos vamos de la vida política de Arco. Eso no lo puede decir el Partido Socialista. Nada más y muchas gracias.